Más de 14.000 escuelas en la entidad quedarán sin clases para este 21 o 28 de mayo, esto si es que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decide estallar su paro laboral. Alfredo Culián, regional de Valles Centrales de la Sección 22, explicó que esta decisión será confirmada después de la Asamblea Plenaria Estatal que realizarán el próximo 12 de mayo y también dependerá de las respuestas a sus demandas que el Gobierno de Oaxaca de después del 15 de mayo, fecha en que fueron emplazados. Bueno, la Asamblea Plenaria que tuvimos el día sábado determinó que se fuera a la consulta de bases a respetar ese proceso democrático que nosotros acostumbramos y en ese sentido el día sábado 12 de mayo llevaremos a cabo la Asamblea Estatal en la cual ya se va a dar el formato de consulta que tendrá que bajar a las bases para que a partir de allá, de acuerdo a lo que se resuelva en esa consulta, nosotros podamos iniciar el paro indefinido. Se tenía previsto para el 15 de mayo, ¿verdad? Así es, pero por acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa y por los balances que hace cada una de las secciones que militamos en la CENTE, se acordó que se traslade posteriormente. Sí, mire, el resultado pudiéramos decir que al menos en el plano estatal el pliego petitorio fue recibido, fue recibido por el gobernador, se entregó también el pliego petitorio de las organizaciones que participaron con nosotros en la marcha, de ahí en fuera el pliego a nivel nacional que se tenía que entregar el día 3, no tuvimos ahí respuesta porque se cerró totalmente el gobierno federal y no se pudo entregar el pliego petitorio. En razón de eso también se va a hacer la valoración para que se esté accionando y se esté recibiendo este pliego. Y es que aseguró que hasta el momento, con la jornada de lucha que han realizado en estos últimos días, no han sido suficientes para que el gobierno federal atienda sus demandas, entre las que destacan la abrogación de la reforma educativa, la aparición con vida de los 43 normalistas, así como la contratación del personal docente y la estabilidad laboral de la gremial, por mencionar algunas. Bueno, pues primero el rechazo total a la reforma educativa, la contratación de los normalistas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.